bienvenidos a todos de vuelta a este su canal criadero aventura que cree que sin más hoy le quiero mostrar cómo limpio las la jaula de los pollos porque ya está muy sucia entonces la vamos a limpiar tenemos que ponerle un polvo para matar los los ácaros los 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 animalitos que tengan las jaulas tenemos que cambiar todo eso vamos a poner nuevo serrín today want to clean up the 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 chickens so we have to clean up everything i have some potter that i have to show you what they're used to kill whatever animal is in there so just basically this video about work so let's go to the video guys y aquí estamos otra vez vamos a ver miren ya no tiene ni siquiera serrín ya no tiene nada ahí entonces vamos a vamos a tener que limpiar bien 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 ahí voy a enseñar nada más una jaula como limpio una y pues se repite el mismo proceso en todas las demás entonces let me show you guys how it looks like right now inside inside i got it only a pet over here and here today we have to clean it up and i'll show you the process okay okay i have to move these guys out let's put them somewhere over here stay over here let's go that ¡Suscríbete! 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 Ok, guys. That's pretty much what I do all the time. It looks clean. What is next? I got this powder right here. Look, say, a few leaves, leaves, sticks. You see, say, yes. Put it around. Around the cattle. That's what I say. Ok. What I do, I just... I just do just a little bit of this. A little bit of this. Just like that. Like that. Ok. Just like that. Just a little bit of that. I'm going to put it all inside. I'm going to put it all inside. So, I'm going to move it. y ahora vamos a proceder a ponerle el acerrín esto es lo que yo uso amigos para ponerle este es el acerrín que yo uso es especial para los pollos, es especial para los pollos, es especial para los pollos es lo que yo uso voy a ponerlo alrededor, es muy bueno vamos a hacer un, y ahora vamos a hacer todos los dos, cada uno pero este es básicamente el mismo proceso que yo hago en cada uno de ellos amigos y otra cosa como nos quedamos, nos quedamos sin comida para los pollos we are running out the chicken food right now, so we have to go buy more and then let's go to the video, let's go see what we get where we can get the food, ok muchachos vamos a ir a comprar mas comida por ahorita y vamos a ver que es lo que podemos obtener, ok ya y lo y y y Gracias por ver el video. Ok amigos, vamos llegando aquí a la tienda, vamos a ver que es lo que podemos encontrar para darle de comer a los pollos. Aquí estamos en la tienda, vamos a ver qué podemos encontrar, esta es la tienda, AdWit. Esto es AdWit, estamos aquí, vamos a ver si podemos grabar la tienda, nos vemos ahí. AdWit Ok, muchachos miren aquí nada más, miren amigos, esto es lo que pagamos. Frenzy Scratch, $12.99, esto es lo que pagamos es lo que nos costó, esto es un bulto de 40 libras, 40 libras. Tiene solamente 7.5 de proteína, 2.5 de grasa, 4% de fibra, esto es lo que tiene. Esto es lo que pagamos, esto es lo que pagamos, pagamos $12.99, 40 libras. Y luego, 7.5 de proteína, 2.5 de grasa, 4% de fibra. Eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que tenemos que mezclar con los otros, para que puedan dar más proteína. Especialmente cuando es frío, necesitan mucha fatza, mucha proteína. Entonces, sí, ok chicos. Bueno, gracias por ver el video. Por favor, no olvides suscribirte, compartirlo y darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!